Música Vamos iniciando el año con el pie derecho, estamos muy motivados, estamos muy contentos, sabemos que este año vienen grandes oportunidades, tenemos que consolidarnos en nuestra categoría y pues lo que hemos venido trabajando años atrás ahorita lo tenemos que demostrar. En lo personal me gustaría principalmente estar bien de salud, mi familia al igual, de esperar el año de lo mejor que viene en las noticias, muy buenas que se nos acercan y pues estar ahí para una pelea. Ahorita el propósito que tengo es ser campeón del mundo, sabemos que estamos a la vuelta de la esquina, me siento muy bien, muy contento y sé que tengo todas las cualidades para poder ser campeón mundial. Estamos en etapa general, ya rumbo a lo que es nuestro siguiente compromiso, lo vamos sintiendo bien, vamos empezando, pero estamos trabajando muy fuerte para alcanzar sus metas, sus logros, sacrificar un poco de este lado, pues sacrificamos el estar con nuestra familia, a los que siempre hemos estado muy allegados y pues me siento muy agradecido de cada uno de ellos por todo el apoyo. Sé que nuestra carrera podría cambiar de conseguir el campeonato, que lo vamos a hacer. Tenemos que estar con los pies sobre la tierra y seguir con el mismo objetivo. Sabemos que de lograr el campeonato pues no podemos hacernos a un lado de lo que siempre hemos hecho, de mantenernos en el gimnasio, seguir trabajando aún más fuerte porque el tener ya un título pues consiste en que más personas quieren ese título y hay que defenderlo a capa y espada. Uno se foguea tanto en lo que es en el entrenamiento como en lo que es en pláticas que uno tiene con ellos, lo que han vivido, lo que han experimentado. Aprendemos también mucho de eso, que no nada más nos preparamos aquí en el campamento físicamente, sino también mentalmente para lo posterior que puede seguir. La verdad estamos contentos trabajando aquí en Jiquipilco con todo el equipo, ya nos hemos establecido muy bien, todo el equipo aquí ha sido bien recibido. Agradecerle a cada uno de mis fanáticos, a las personas que me han apoyado por todo el apoyo, por estar ahí al pendiente, que no se pierdan esta nueva oportunidad, esta nueva pelea que tengo y nos vamos a consolidar en esta categoría como campeones mundiales. Estamos muy agradecidos con ellas, con estas marcas, por todo el apoyo, por estar ahí al pendiente, con Megacable, con Futura, con Refaccionales del Árbol. Me siento muy contento que ellos pertenezcan a mi equipo y ser yo un gran embajador de cada una de ellas.